Música 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 Lista para descubrir el precio de usar la magia Estaba esperándote Es así de obvio Quiero que la asesines No lo entiendo, majestad Disculpa Ay, suena fascinante Espejito, espejito Este sábado por la noche Nadie nos interrumpirá Muévete y te rompo el cuello ¿A qué me refiero? Eso me hace muy feliz Deja lo que estés haciendo FXM, tus películas Tiene dos horas desde ahora Paciencia se está acabando ¿Puedo ayudarle? No lo creo, mátalo Tienes que irte ahora No lo sé Tal vez si te llame No lo creo ¿Sabes lo que ha hecho? No lo sé Esa es una pregunta estúpida ¿No lo crees? Gracias por el cumplido De acuerdo Solo esta vez ¡Sí! El Transportador 2 Este viernes ¿Lista para descubrir el precio de usar la magia? Estaba esperándote Es así de obvio Quiero que la asesines No lo entiendo, majestad Disculpa Ay, suena fascinante Espejito, espejito Este sábado por la noche Nadie Nos interrumpirá Muévete Interrumpo el cuello ¿Sabes a qué me refiero? Eso me hace muy feliz Deja lo que estés haciendo FXM, tus películas Continúa viendo Colombia ¿Qué pasa? ¿Qué le tiene de qué preocuparse? Estoy seguro de que todo saldrá bien John Davies Embajada de los Estados Unidos